Hola amigos, soy Carlos Correa, un fiel seguidor de todas las redes del maestro Iván José Rodríguez. Quiero agradecer a este gran maestro por permitirnos interpretar todas sus letras. A la vez quiero felicitarlo por tan grande su sabiduría al expresarse a través de sus letras. Quiero notificar que he cantado sus temas en varios festivales, en el 2012 me fue excelente. Tres oportunidades, cante el tema, canto al héroe, obteniendo de verdad que excelente resultado. En uno de ellos tuve primer lugar, en otro tuve tercer lugar, y en otro uno de ellos también, pero sin embargo tuve una excelente participación. Siento el sol, el tibio sol, sobre mi desnuda piel, voy dejando al sonreír aromas de un ser feliz. Este sol, mi sol, para todos, su calor, compartamos el azul, libre de este cielo libre. Es un tema muy bonito, que trae una excelente letra que describe lo que es Venezuela, en su máxima expresión diría yo, y nuestro protagonismo dentro de toda Latinoamérica. Por el sacrificio de un hombre valiente, serás para siempre libre, Venezuela. Por amor le rindo honor a mi bandera. Por el sacrificio de un hombre valiente, serás para siempre libre, Venezuela. Por el sacrificio de un hombre valiente, serás para siempre libre, Venezuela.